hola que pasa? hoy vamos a ver nuevos videos porque antes era un viejo me manche cuando pase a grabar, no se pero me manche esto se llama reto, es un reto de hacer la leche chocolate, como saben todos acá arriba en la descripción van a ver que yo como lo dicen los que no tienen celular y si los que tienen la computadora van a poder ir en la descripción así que vamos allá a ver empezamos con la leche empezamos con la leche vamos a tocar voy a hacer así me gusta la leche de allí voy a hacer así no sé caer 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 bien ahí seguimos cortando caer 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 Otra cosa que le quería decir es que todos en la vida no hicieron su leche chocolatada. Bueno, y ahora le ponemos el suco. Y ahora le ponemos el suco. Y ahora vamos con el ingrediente especial que es azúcar. Vamos a sacar el azúcar y vamos a poner el azúcar y por ejemplo vamos a poner el azúcar Y bueno, después de terminar esta leche voy a hacer algo, ¿saben? Y terminamos la leche ¿saben? ¿qué pasó esto? ¿saben? Y después nada de lo que digo ¿ya vengo? Ya vengan conmigo, a ver Sí, lo supongo, ya sé, estoy en mi casa A ver, voy a prender la luz y me van a ver a mí, ¿saben? Acá ya sé que tengo todo ordenado Acá no es Bien Y cuando empiecen, me tienen que decir dónde estamos vivos Acá está Estamos acá de vuelta No quiero que nada pase Exquisita Necesitamos rica Agua Vamos a pasar con agua, lo que sea que tenga Para poner agua En azúcar Leche Y Sería chocolate Ya vengo, ¿saben? Voy a Soy yo ¿Bebé? Soy yo con las cosas Voy a Vamos a venir la leche la leche así que hasta acá vamos a dejar el video otra vez voy a hacer otro video adiós 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 adiós